En este video vamos a solucionar un problema de una serie de problemas propuestos en la solución de ecuaciones trigonométricas. Tenemos la siguiente ecuación, menos 3 seno de x más coseno de x sobre coseno de x es igual a 1 más coseno de x sobre coseno de x y nos piden hallar la solución general. Entonces lo primero que debemos hacer es llevar todo a términos de una sola función. Lo primero que haremos será entonces dividir estas fracciones, para que no nos queden esas fracciones. Lo que tenemos es lo siguiente, menos 3 seno de x sobre coseno de x más coseno de x sobre coseno de x. Esto va a ser igual a 1 sobre coseno de x más coseno de x sobre coseno de x, que es lo mismo que menos seno de x sobre coseno de x más 1 es igual a 1 sobre coseno de x más 1. Como nos queda de ambos lados de la igualdad un 1 lo podemos cancelar. Ahora nos quedó entonces que menos 3 seno de x sobre coseno de x va a ser igual a coseno de x va a ser igual a 1 sobre coseno de x. Ahora que vamos a hacer, multipliquemos por coseno para que se nos quite este denominador. Hacemos la salvedad de que coseno de x sea diferente de cero y entonces multiplicamos. Multiplicamos aquí, entonces nos queda menos 3 seno de x, porque el coseno por el que multiplicamos se cancela con este y eso va a ser igual a 1. Y entonces despejamos el seno de x. Entonces nos queda que seno de x va a ser igual a 1 sobre menos 3, que es lo mismo que menos un tercio. Ahora ¿cuál es el valor de x? Entonces x va a ser igual al seno inverso de menos un tercio. Y entonces en una calculadora podemos ver lo que nos da. Y entonces nos va a dar el siguiente resultado. Que x va a ser igual a menos 19,97 grados. Y esta sería una solución. Ahora, grafiquemos esto en nuestro círculo unitario, como siempre lo hacemos, para mirar qué otras, qué otros valores podemos encontrar. Entonces graficamos el menos 19, aquí, menos 19,97 grados. Y entonces, qué otro valor, qué otro ángulo nos cumple la misma propiedad. Entonces miremos acá que, recordemos que seno, recordemos que el seno hace referencia a la parte y de esta gráfica. Entonces vamos a mirar, entonces, donde hay otra parte y igual. Entonces aquí el y negativo, entonces tenemos que encontrar un y negativo también. Y aquí con el mismo ángulo. Aquí hay un ángulo de 19,97. Aquí bajando. Entonces esto sería otro valor de la ecuación. Pero entonces primero pongamos este primero en términos positivos. Esto es lo mismo que si diéramos la vuelta completa, o sea, 360 menos 19,97. y esto nos va a dar un valor entonces de x igual a 340,03 grados. Y esta sería una solución. La otra solución sería esta. Entonces cuál es esa? Sería 180 más este pedacito. O sea, que la otra solución sería igual a 180 grados más 19,97. Y eso nos da entonces que la solución es 199,97 grados. Y esta sería otra solución. Pero recordemos, lo que nos están pidiendo es la solución general. Entonces recordemos que la solución general se puede dar muy fácil, por cada vuelta que demos vamos a encontrar un nuevo ángulo. Entonces, para este entonces tenemos lo siguiente, que x va a ser igual a 340,03 grados más k a veces 360 grados. Recordemos, ese k es 1, 2, 3 y así sucesivamente. O sea, las vueltas que demos. Y ahora para esta nueva solución, la hacemos lo mismo. Esto es igual a x igual a 199,97 grados más k a veces 360. Porque cada vuelta que demos vamos a encontrar una nueva solución también acá. Entonces, nuestra solución general serían entonces estos dos valores. es este por un lado y este por el otro lado. Los invito a que continúen viendo nuestro siguiente video, donde haremos más ejemplos acerca de la solución de ecuaciones trigonométricas. Gracias. 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 Gracias.